La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, SEDECOP, se encuentra trabajando en alianzas con otros países para exportar productos veracruzanos e importar otra clase de productos, como medida preventiva ante la posible cancelación del Tratado de Libre Comercio, declaró el titular de la SEDECOP, Alejandro Seirik Morante. Detalló que entre los países con los que quieren hacer alianzas son España, China, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Canadá, entre otros. Seirik Morante dijo que aunque la intención no es abandonar el Tratado de Libre Comercio, deben buscar alternativas para evitar quedarse sin proveedores ni países a los que puedan exportar. Bueno, hemos tenido relación con países como España, hemos tenido relación con China, desde luego, hemos tenido relación con los países árabes, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, por ejemplo, hemos tenido relación con Canadá, hemos tenido relación prácticamente con todos los demás países. Yo creo que Estados Unidos es un país nada más y desde luego que tenemos ahí un gran equipo haciendo las labores de negociación. Sin embargo, si el resultado pudiese ser no el esperado, bueno, pues tenemos realmente opciones y no solamente nosotros, sino los demás países están llegando solitos aquí a Veracruz, ya que tenemos una gran oferta de productos y servicios. El funcionario estatal dijo no tener cifras del volumen de productos que Veracruz exporta a Estados Unidos y de los productos que importa del país vecino, pero insistió en que las puertas no se le cierren al Estado en caso de que se cancele el Tratado de Libre Comercio. Con información de Evelyn Román, para Abacón, Omar Villegas.